En mayo del 2007, el ex actor infantil Kirk Cameron y su compañero abogante por la idiosia, Ray Comfort, prometieron probar científicamente la existencia de Dios en televisión nacional. 100% absolutamente sin usar la fe. Por supuesto que eso no pasó. Las creencias religiosas, como todos saben, son asumidas con fe a pesar de las pruebas y sin importar la evidencia. Cameron y Comfort no tenían ni una ni otra. En vez de eso, presentaron una serie de absurdas falacias revelando la profundidad de su propia e impresionante ineptitud. Primero trataron de parodiar la cosmología y la biogénesis, como si criticarlas de algún modo desafiara a la evolución. Como si desmentir la evolución implicara creación por defecto. Como si Dios solo fuera indicado por el fracaso de la ciencia por explicar lo que la religión misma tampoco explica. Como si la ciencia no explicara adecuadamente cada aspecto de la biodiversidad y no hubiera ya desmentido todas las fábulas del génesis las cuales Cameron y Comfort siguen tratando de salvar. Al fallar eso, de inmediato recurrieron a su acostumbrada contextomia, apelando a la autoridad con comentarios irrelevantes hechos por gente que a menudo quisieron decir exactamente lo opuesto de lo que estos dos implican. Luego revelaron una profunda incompetencia en cuestión de lógica. Simplemente produciré conocimiento viendo tres evidencias irrefutables de la existencia de Dios. La creación es prueba 100% científica de que hubo un creador. No puedes tener una creación sin un creador. Lo que me lleva a la segunda evidencia de la existencia de Dios. Algo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. La conciencia. Admites que eres un mentiroso, ratero, blasfemo y adultero en tu corazón. Así que ojalá los mandamientos lleguen a tu conciencia para mostrarte que necesitas el perdón de Dios. Lo que me lleva a la tercera evidencia. Esta es la naturaleza radical de la conversión. Cuando todo inevitablemente falló al impresionar a nadie. Trataron de intimidar a la audiencia con un sermón de ruegos emocionales enteramente dependientes de miedo e ignorancia. Pero esta asamblea no estaba repleta solo de fanáticos religiosos paranoicos. Este era un grupo más intelectualmente curioso. Muchos de los cuales ya creían en Dios. Pero si creían o no, todos quienes atendieron fueron sinceramente decepcionados por la inhabilidad de Cameron y Comfort para producir lo que prometieron. Comfort insultó a sus compañeros creyentes al asumir que si no hay un Dios entonces su religión y su absurdamente estrecha interpretación de ella era la única opción aceptable. Una opción que su compinche inconscientemente describió como idolatría. Cameron insultó al resto de la audiencia al fingir que alguna vez pensó como los racionalistas. Una mentira que él mismo también expuso accidentalmente cuando luego acusó al racionalismo de ser una creencia basada en fe. Para terminar, Comfort implícitamente admitió que su Dios solo podía ser indicado si uno ya estaba determinado a creer en él sin tener evidencia. Y el único alegato que tenían a su favor dependía de referencias religiosas que anteriormente prometieron no necesitar ni usar. Si sabían esto desde el principio entonces la premisa entera era falsa porque también sabían que no tenían evidencia, mucho menos pruebas, y tendrían que depender por completo en las sesiones de fe y su reverencia a las escrituras. Las cosas invisibles de él, de la creación del mundo, son claramente vistas y comprendidas por las cosas que se han hecho. Lo encuentro incrédulo, si no es que asombroso, que cuando se discute el concepto de todo, de saberlo todo, y teniendo todo el alcance de tus manos, te basas en la Biblia, un libro repleto de cosas que sabemos que están mal. Asombrosamente, subsecuentes entrevistas mostraron al dúo aparentemente ignorantes de cualquiera de la serie de fracasos en ese foro. Fueron ahí como si en verdad creyeran que tenían algo que presentar, y puede ser que hayan salido pensando que lo mostraron. Pero mucha de la supuesta evidencia que declararon ser irrefutable ya había sido refutada miles de veces. Tienes adaptación dentro de una especie, pero nunca has visto a ningún animal producir otra cosa que no sea a... Porque así no funciona la evolución. Tú dices, yo tengo fe que con el tiempo se convertirá en otra cosa, pero nunca lo has visto, nadie ha visto que pase, y eso es macroevolución. Nadie la ha visto demostrada. La ciencia nunca ha encontrado una forma transicional genuina que sea un tipo de animal pasando a ser otro tipo, ya sea vivo o en el registro fósil. El problema es que yo nunca me tomé el tiempo para investigar la evidencia yo mismo. Hacer la investigación y ver si las proclamas que hacían eran ciertas. El resto solo fueron aserciones no sustentadas, asegurando como hechos asunciones sin soporte las cuales no pueden ser ni evidenciadas ni confirmadas, presentando su especulación sin bases como si fuera conocimiento. Dios va a castigar a los asesinos, él es bueno, él es justo, va a asegurarse que a los asesinos les toque su merecido. Pero dense cuenta de esto, Dios es tan bueno que también castigará a los violadores, adúlteros, pedófilos, fornicadores y blasfemos, hipócritas y hasta ladrones y mentirosos. Obviamente Cameron y Comfort no tenían idea de qué estaban hablando en ningún momento, ni de hechos ni de ficción. Ciertamente no sabían lo que significan ciencia, conocimiento, prueba o evidencia. Los creacionistas típicamente no lo saben. Ambos estamos viendo los mismos hechos, es solo que estamos llegando a diferentes conclusiones. Para nada. Primero, los hechos son datos subjetivamente verificables, de ahí que sean indiscutibles. Pero las creencias religiosas dogmáticas dependen de impresiones subjetivas de preferencias personales, asunciones erróneas y aserciones de falacias lógicas. Todo es tan increíblemente complejo, tiene que haber un creador. Todo lo que tiene información y es complejo, tiene que haber sido creado. Eso no es cierto. Segundo, podríamos razonar algunos hechos diferentemente. Pero meros hechos no califican como evidencia hasta o a menos que indiquen colectivamente o puedan ser atribuidos a solo un escenario por sobre cualquier otra opción disponible. Por definición, la misma evidencia no puede implicar dos posiciones opuestas mutuamente exclusivas. Además, obviamente ambos no estamos viendo RBEs, atavismos, formas transicionales, vestigios fisiológicos, anatómicos y moleculares, cuanto genia y biología de desarrollo, redundancia proteica funcional, penotipos convergentes, genes móviles, especiación observada o la miríada de métodos de datar estratrografía geológica ni ninguna jerarquía gemelar o clados filogenéticos. Todo esto es evidencia verificada y revisada promoviendo positivamente la evolución a la vez que directamente desmiente el creacionismo. ¿Pero saben que no hemos visto nunca? Nunca hemos visto algo siendo creado. Nadie ha visto jamás una forma de vida compleja o cualquier otra cosa aparecer mágicamente de la nada. Pero eso es lo que los creacionistas alegan. Talismanes, encantamientos, hechizos elementales, embrujos, clarividencia y profecías. Todo consistentemente falla cualquier prueba. Para confirmar esto, James el asombroso Randy, un ex ilusionista de Las Vegas bien versado en los ángulos usados en la pseudociencia sobrenatural, ha por 10 años ofrecido un premio de un millón de dólares para cualquiera que pueda mostrar evidencia comprobable de las cosas que deberíamos esperar también fueran verdad si hubiera entidades etéreas influenciando cosas con estructuras moleculares. En ese tiempo, ha expuesto a varios fraudes. Pero hasta la fecha, nadie ha producido evidencia actual de sanaciones de fe, telepatas, psiónicos, amigos psíquicos precognitivos con cuerpos astrales, remembranza de vidas pasadas o manifestaciones espectrales de cualquier tipo. Así que, ¿dónde está cualquier campo de estudio o hecho exacto que positivamente promueva una creación mágica? Estamos considerando este asunto del origen de la vida. Y hay un cuerpo increíble. Una pirámide de evidencia que apoya la orquestación divina, ingeniería divina, creación divina. ¡Grandioso! ¿Dónde está? ¿Qué es? Porque cada uno de los argumentos presentados a favor de la complejidad irreducible, los mejores argumentos que el creacionismo haya tenido, fueron desmentidos científicamente y expuestos en una corte. Y aparte de una serie de fraudes y falsedades como estas, los únicos argumentos que los evangelistas anti-ciencia han tenido se ven limitados a nada más que críticas ignorantes de huecos irrelevantes en el sobrecogedor avance de la ciencia. Pero críticas vagas a la ciencia seguirían sin contar como evidencia del creacionismo, aun si esos argumentos no estuvieran completamente mal. Aun si hubiera evidencia de dioses, podrían o ser su dios. Aun si lo fuera, eso tampoco sería evidencia de la creación, porque eso no descartaría nada de la evidencia a favor de la evolución y contra la mitología, ni cambiaría el hecho de que los humanos siguen siendo simios. La creación depende de una falsa dicotomía, rechazando todas las demás opciones e insistiendo que solo puede haber dos alternativas, así que pueden imaginar que criticara a una, vindicara a la otra, por defecto. Pregunta para el Dr. Hovind. ¿Cuál es su más fuerte pieza de evidencia a favor del creacionismo? Pienso que la evidencia de la creacion sería la absoluta imposibilidad de lo contrario. El señor Kent Hovind, quien es un charlatan de la pseudociencia y un fraude convicto, alega que todo lo que ya ha sido directamente observado y demostrado como cierto, es, en su opinión, imposible, y la única opción que él piensa es posible, es que un imperceptible y posiblemente imaginario ser místico apareció todo de la nada con magia. Dioses y magia son las excusas más simples que primitivos ignorantes jamás hayan imaginado para explicar lo que sea. De ahí que un argumento más lógico podría hacerse de que la realidad es demasiado compleja para haber sido diseñada por cualquier cosa, mucho menos una deidad antropomórfica. Si no hay nada que implique que un dios existe, no hay motivo para asumir que tiene poderes ilimitados tampoco, y no hay pistas de algún medio que hubiera usado si existieran esas cosas. La ironía es que lo que Hovind propone es físicamente imposible porque desafía todas las leyes naturales, y es lógicamente implausible, dado que no tiene ni precedente ni paralelo en ningún lugar en la realidad que implique que podría seguir siendo cierto de todos modos. ¿Dónde está la evidencia de que tal cosa existe en verdad, o de que cualquier cosa pudiera tener alguna de estas habilidades? La evidencia de la evolución, e incluso el evento de la evolución en sí mismo, la prueba de ello, han sido observados directamente y son comprobables y demostrablemente factuales, pero las creencias religiosas son nada de lo anterior y nunca lo han sido, son asumidas por fe, ya sea que estas creencias resulten ser correctas o no, son acertadas como verdaderas, sin justificación en la forma de evidencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!